Desde hace 40 años, te hemos ofrecido soluciones innovadoras que simplifican la construcción. Con nuestra nueva planta en el Pacífico, seguiremos atendiéndote con la calidad que ya conoces y confías. Ahora más que nunca estaremos cerca de ti para acompañarte desde el inicio de tus proyectos y hasta su culminación. CEMIX, para quedar bien de principio a fin.